Bueno señores empezamos con la vista hasta abajo señores señores y señores continuamos nuevamente en un vídeo más pues decirle que yo no le estaba poniendo sazón en ese vídeo porque la verdad me sentía un poco apenado porque empezaron a salir unas cosas y las bichas pues estaban riendo mucho y decidimos pues trasladarlos hasta este lugar pues que es la bella pues nada más y nada menos que la bella naturaleza y pues acá tenemos los hipotes que dicen que este bueno estuardo estaba comentando hay unas cosas que pues creo que ahora pues las va a dejar más que clara que una cierta persona le estaba enseñando a nadar a otra cierta persona usted lo vio cuéntenos cómo pasó aguarden silencio muchacho va pa' andrea cuéntelo bien ayer andaba bien abrazadita ya ni le andaba enseñando nada y lo chistoso es que ella dijo que se habían hecho el barco el barquito ajá y cuál es el barquito que se le monta a la persona en el agua el barquito el barquito el barquito el barquito de juan que los pies van aquí vea los pies ok y ella se enganchó yo solo así vea por ese nombre los conozco yo es que miren pues es que eso es en la poza ajá se agarra la mano y se tira ajá ay usted algo contentón algo contentón no maestro no le giran las patas a mí si me quieren el cuidado allá viene firulay fin que ya quitó la llena ya olfa tío le huelule solo le quita la llena ahí viene un perrito ya para yo pero si si yo le andaba enseñando a nadar porque no puede no puede y cómo se llama la cipota le quiero hacer una pregunta como se naidele naidele y respóndamela con sinceridad usted le enseñó a la caro a nadar no fue Juan Juan le enseñó a nadar me enseñó Juan y y no aprendió como una dos veces que no que me intenta enseñar él también pero le voy a enseñar pero ella no le dejó de quien aprendiste más de Juan o de Erick responde responde de ninguna porque no puedo nadar todavía pero quien más o menos considera que te explicó majo es que esta Carolina me gustaste más el buceo con los dos tampoco porque yo una vez nada más le enseñé a Carolina una vez una vez fuimos a un rancho que regaló una flor también si se recuerdo ay Carolina te acordabas cuando nosotros era muy romántico hagamos algo Erick usted ya le enseñó a Caro y le enseñó a las otras cipotes que se me olvida el nombre que está Nigel Nigel ya Nigel y le dije a hacer otro tapete que tienen por ahí tapete le decimos nosotros a hacer talpetate donde se puede ganar chumela y todas las cosas ah bueno entonces mire quien considera que lo hizo mejor la 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 Nigel o la Caro quien se lo hizo mejor maestro va así huecho el buceo huecho no quien consiguieron que aprendió más o sea quien lo hizo mejor o sea quien le enseñó digamos porque usted hay personas que usted viene por más que les explique les explique no entiende no entiende pero hay quien que con una palabra le diga mira rana y brinca está hablando a mis papis usted así es o sea tiene pilas pues así tiene más pilas quien lo hizo mejor usted considere pues creo que la otra la otra muchacha carolina oiga pues yo a la Caro oiga yo a la Caro lo intenté enseñar y ella no se dejó es cierto responda carolina responda es cierto y no aprendió no aprendió de vera yo creo que acá voy a dar cuenta que ya no estamos en la poza de vera enfócame por favor dígasele en la mera raíz de la cara así bien pro para los amigos suscriptores que nos habían dado cuenta que aquí no hay agua pues les quiero comentar que no hay agua yo quería explicar que nos vinimos por diversas razones si hay agua hace un rato pues nosotros nos venimos de la poza y se la había rompido de la propia gamarra si se llenaron de un par de bichos como mire pues la cuestión esta es que como esa poza o sea era 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 bastante grande que no cabía el montón de gente que yo la poza y luego nos vinimos pero ya hablamos de eso la poza donde lava las noves dijo mentira ahí donde lava las noves que feo y si es de allí fíjense ahí se baña la nove y la ola lo que pasa es que ahí lavan cuando se va a lavar el maíz así arreglan los mentados pollos oiga como le está diciendo giote le dice mire giote de maíz así se le llama y esta revienta no se que animalito hey muchachones fíjense que a mi bueno siguen lo que estaba después les voy a contar a quien está dispuesto a usted a enseñarle otra vez maestro si planchado planchado claro fuerte y claro a la Nigel es que lo que pasa es que si o no Carolina yo ni quería que me enseñara así si o no Carolina cuando yo a la cara yo creo que la Olga se fijó cuando yo a la cara le quise enseñar ella no le quiso como la agarró si para enseñarle así ve así ve como así ay la agarró como como la gatúbela hay una diferencia a la Nigel anduvo con más cuidado para que aprendiera a nadar y a mi no me anduvo así entonces obvio que iba a aprender así mentirosa usted vio la Olga esta estiga Carolina si pero a mi me andaba con las manos así nada más a la pancia ya que ya andaba abrazada para que me la fuera a la calle ya después a ella me la monté mire ella y Pota la andaba agarrada así por un lado y a ella la anduve cargando a Cucuche y me imagino donde anduvo las manos a ella la anduve cargando cargando a Cucuche no hago nada yo no voy a hacer nada pero como no quiso que yo le llegara enseñando vaya Carolina quizás no quise porque nunca quiso otra vez enseñarme quizás por eso yo no le dije no me volvió a decir le dije no me volvió a decir acepten sus errores y te lo dijo en la pura y en cambio a mí me quiere ajá voy a hablar yo general sí, 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 dos, dos pues a la Olga pues la quiere dice que la más la más más Betty y a mí me quiere más mi hermana Yesenia ¿cómo la ve? mentira señor ¿cómo la ve? ¿cómo le quedó lo de la tarea que tiene? mentira, la hermanita Yesenia dijo que nos quiere a ambos no dice no dice ella hermana ella tiene hermana ay señor ¿estás segura que te quieren? y a mí también me quiere y a quién quiere más Eric a la Nigelic o a la Karo a lo que responde Eric responde Eric a las dos y mándale un beso bien rico estoy aprendiendo a ella como ella puede llamar a dos personas puede llamar a dos personas no hey, mejor de esto la UEFA ella lleva una moto de las que dijo Rene una moto una Yara grande pero ruina como quien dice mis oídos no le hagan ruido la moto Yara es esa sí, porque para los que no saben la Yara es como su mujer mejor no desacreditemos marca tampoco no, no no, Rene me dice si puede molestarme pero ella le dice que es grande pero ruina o sea que usted es grande pero pero arruinada no, arruinada tampoco ruina como dijo el mexicano algo chuca está esto esta dice está algo como chuca tan chuca y que fuera fresa y horas que venden porque todas chucas la prenden siempre ¿qué pasó? hablando de fresa y yo que el día me echo una a la boca la la beba y cuando la partía dentro tenía un gran gusano no vuelvo a comer fresas entonces si siempre vienen chucas igual se acuerda cuando la Karol le hizo un reto de que ustedes comieron un gusano y que ella se los iba a poner en el cuerpo no, sí grande pero ruina digo aquel y tramposa hasta ella me moría el gusanito estaba poniendo los retos y ella no los cumplió ay yo le doy esta randa ¿verdad? ¿y para qué no se la dan ahorita en vez de mí? no, yo no le peguen no, no le peguen ay pollo como te defendes a la Nisling ah no, si esta es la otra yo no me llamo así fíjese pero algo se parece fíjese en el vestuario que anda ahorita las dos se visten bien pro y ella fue la primera que le quise enseñar chaparrita ah chaparrita que le quise enseñar a nadar pero como ella no quiso que yo le diera hoy es la segunda vaya son platos de segunda mesa no quiere que le enseñe a nadar platos de segunda mesa y si vamos a una esposa y le digo que le voy a enseñar a nadar no se deja no porque usted dijo que puede más a nadie siempre está se deja que le enseñe el pollo o no se deja del pollo o no sinceramente que le enseñe que yo hablo todo cruzado tal vez ese tal vez dice más que mil millones es que no es que el problema es que él me acaba de decir que yo no o sea ruina me dio pocas palabras que yo no quisiera aprender ruina no es Carolina no es que yo aclaré te escaruda es ajá casi tapuda se puede decir también le vamos a poner un ejemplo es por mal hablar oiga le vamos a poner un ejemplo y bien claro yo soy burra la pregunta que yo le hice a Erick cual consideraba que lo hizo mejor es como que nosotros lo pongamos a comparar las motos mira las tres motos son Honda pero para estos lugares aclaración aclaración a la que lo hizo mejor ya no se le va a enseñar otra vez y a la que no lo hizo bien le puede seguir enseñando y esa risa es natural no la suyo hago tampoco pero que ojos más grandes tiene usted son para verte mejor así no si son los ojos tus ojos son más grandes que los míos hijo sus ojos sus ojos ojos se dice hija ojos ojos dijo que dijo ojos ojo no le gana no le gana que ahorita ahora viene la misita ahí viene el ship el ship dijo que no esta vista esta vista como que es para guaran ultra ventiva cae 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 ahí viene ahí viene el conejo de la suerte dijo que yo no sé por qué pero cuando ustedes están hablando bastante andrea que me le pasa hija aquí estoy hablando pero como no me escucho yo sé que le pasa a Andrea que se dio cuenta de que usted me regaló flores a mi si ese también me dije pero no dije nada porque en verdad si me había cuenta y me enseñó a nadar y él si me avanzaba a mi también me enseñó ayer yo que Carolina a donde está la cosa que porque yo no le quise seguir a enseñar Carolina yo que le hacía que usted me va a acompañar así como así como le dio un arroz dejemos estas cosas claras así peleadas conyugales si hay divorcio llamamos a Rorro para que no le divorciara a todos ojalá donde anda el pobre Rorro y nosotros llamamos porque era claro eso no lo vio decir que valor puede ser ahí pero mira y cuando una cosa empieza a pispilear que significa así en serio que quiere cargar quizás quiere cargar es de acá la batería que está entonces si es de enchuflárselo para que no se vaya a pegar el gran trabancanazo de veras este Juanito si es bien discreto los suscriptores ni se dan cuenta que amigos suscriptores como la verdad hay muchos amigos suscriptores que dicen que Juan es buen camarógrafo que le pone ambiente ambiente no le pongo yo le pongo ritmo porque si le pongo el viento ni que fuera yo Ramón cuando levanta codija o sea tiene la actitud de camarógrafo no quizás no así que a mí me gusta me gusta la actitud de Juan para camarógrafo este hipote ya lo sabes va hija tirame un beso pues tiramelo beso 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 no tíreselo beso no es tiras el ándiga hágalo leña hágalo leña dégale la cámara ahí que lo de no es lo mejor no es lo mejor tiras los besos no hija te voy a decir no sé qué porque le dice no me tires los besos cuando soy superman dame en la boca que de aquí no se me van yo me puedo otra dígale dígale dice así si un beso te fuera más bonito oiga lo que voy a decir oiga si un ayote fuera más para que ustedes pusieran ahí en ambiente no 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 me lo iban a inventar pero me la voy a cranear primero y sigan allí fallé como digo usted no me tires los besos no me tires los besos en el aire no me tires los besos que no soy superman dámelo en la boca que de aquí no se me van de aquí no se van y vos ibas con tu ayote mal partido no ayote mal partido no dijo cuerpo pero a ella le puedes sacar algo yo ya la cranee y el ayote lo tengo que involucrar para no quedar tan no ayote partido no dijo cuerpo y ayote le dijo cuerpo de ayote le dijo que dije le hubiera dicho puro menchito puro menchito puro menchito deja a menchito tranquilo ay deja a menchito tranquilo compa me estás traicionando mira yo le andaba enseñando a nadar a la nightling ajá a la nightling la cara como video que yo le andaba enseñando a nadar a la muchacha esa a ratito andaba así enganchada del pecho de menchito a los amigos suscriptores que van que vieron ese video se dan cuenta que yo no anduve enganchado le di un abrazo si se lo dio carolina le gusta acostarse en la alfombra de menchito en el pecho y como ese menchito tiene un pecho peludo es que no fue así yo le di un abrazo a menchito porque se pusieron a molestar de que le damos un beso y yo le regale un abrazo no claro y él le regalo una no por eso por cierto pero anduvieron oyeron lo que le pedí yo a la andrea y no me lo quiero tirar un beso yo no me voy a dar el dicho hijo tres llevo aquí es señal me agarre aquí dice que si le va a dar el beso pero si usted le dice lo del ayote del ayote ajá cránera yo me la cránero yo le puedo decir una ni sabe lo que está diciendo dígala ya la agarropa yo ahí tengo una técnica aquí en la mente dígala usted y después voy a decirlo yo ayote lindo dijo como sea pero que lleve ayote ayote que vaya el ayote incluido ayote lindo limón partido no si yo fuera ayote y tú una cajeta es lo mismo viniera yo acá a darte un beso en la mera jeta ya has visto que hay ayote en cajeta hay una ayota hay una ayota hay una ayota que llaman cajeta ahí está los flores los largos no así son redondos cajeta muchachos para que para la próxima que nosotros los reunamos para que no asamos ayote y le metemos azúcar adentro y hacemos ayote como es ayote en miel ajá o conserva pues yo nunca he hecho eso 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 yo le hago un hoyo en la tierra un hoyo en la tierra se escarba para que se hace bien y se pone en fuego para que haya bastantes brazas ajá y este se mete el ayote se le hace un hoyito chiquito así correcto se le saca el bocadito y le le echa azúcar y lo que tiene adentro no se lo no eso es bueno se lo dejan pues como pasan los buses aquí si esta carretera y no le sacan adentro pues la bien se puede en otras otros tampoco no se puede yo le hay ya lo he hecho asado con tripas adentro el apodo mi mamá lo hacía en el comale también se pueden hacer bajo del comale ahorita llegamos a los 10 y 6 minutos tenemos señores ya terminó el video si no ahorita no lo he cortado y por qué no lo corto ah porque les voy a explicar la receta del ayoto muchachos y los vamos a ver en el próximo